Ok. Señores, el Moreno mío y yo hemos pasado todas las vicisitudes para traerles de contenido a ustedes el día de hoy. Yo estaba grabando solo, ¿verdad? Y tú grabas en una por la cámara, en una se apagó el micrófono y en otra se me metió un ruido al micrófono. Yo tuve el tiro a la tuya y veo un mensaje de domingo, veo un mensaje de domingo que me dice, oye, si tú vas a hacer un comentario, no me dejes afuera, que me estoy muriendo, me quiero desahogar. Y para yo me dejo aquí a él, con la realidad virtual, pasando los problemas del mundo habido y por haber. Pero en el nombre de Jesús, reprendemos ese espíritu del más allá, ¿sí o no, domingo? No, pero claro, mi hermano. Aquí vamos a hablar. Pero claro, aquí se va a dormir sin sueño y vamos a hablar después de la intro. Hoy en el bloque mi nombre es Eliezer González y verdaderamente hoy no es un placer estar con ustedes una vez más. Yo hubiese querido realmente poder venir a hacer mis comentarios como siempre, no venía a llorar aquí. Me voy a acompañar de una estrella que estuvo conmigo durante el invierno. Mi hermano Domingo Batista Elbros estuvo conmigo en el invierno, parte crucial de la clota de aquí. Estuvo con nosotros, los que han visto y se acuerdan de él, saben que el moreno tiene esa boca viperina. Pero, Domingo, antes de nosotros, empezó a hablar del equipo de nosotros, los que nos concieran como dominicanos. Cabe mencionar que Puerto Rico venció cinco carreras por dos a la República Dominicana y avanzó a los cuartos de final quedando eliminado República Dominicana por segunda vez en su historia en la primera ronda. Un partido bastante bueno para Puerto Rico. Puerto Rico que pudo aquí hacer domingo unos malabares interesantes y utilizando la figura del opener aguantó el nombre de su abridor hasta el último segundo para el tema de que eso lo usan usualmente para esta cuestión domingo. Yo no te anuncio mi abridor, tú deducen que yo voy con fulano, pero en verdad yo quiero usar el amingano, pero yo te voy a poner un caramelo envenenado que tú vas a preparar un line-op a un tipo, pero que el que yo quiero usar de verdad tiene ventaja frente a ese line-op que tú me vas a poner que tú crees que yo voy a usar. Entonces, por eso Molina utilizó eso, la figura del opener que es un falso abridor que va por una o dos entradas y luego entra el que realmente se tenía la intención real, valga la redundancia, de abrirle ese partido. Así que Molina tiró esa, yo no, es un juego latinoamericano, yo no había visto eso y puede ser que el clásico sea la primera vez que yo lo haya visto. Sí en Grandes Ligas y es algo bastante recurrente, la figura del opener, al final ganó la replica dominicana, hubiésemos querido ganar a la replica dominicana a Puerto Rico y felicidades para los boricuas, se lo merecen, es un conglomerado muy unido, muy orgulloso, exportan música en el mundo, tienen muy buenos peloteros y yo creo que siempre que las cosas se hacen de la manera correcta deben de salir bien, así que felicidades para Puerto Rico y ya nosotros hablamos de este pedacito aquí porque se merecía su protagonismo en Puerto Rico, pero ahora vamos a hablar del tema de nosotros, de lo que nos duele a nosotros. Domingo, República Dominicana, usted y yo hablamos, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, duré cuatro meses trabajando contigo, viéndote dos y tres veces a la semana para trabajar contigo y siempre hablamos de que haya habido un arroz con mango, que las cosas no se sabían bien, luego vimos el roster y todo el tiempo criticamos el roster, al igual que todos, yo creo que todos hicimos a nivel nacional, todo el mundo hermoso, equipo de Alex es la química bonita que tienen los clásicos mundial, pero más que nombres, más que nombres, ahí es que la gente está perdida, hubo ausencias notables principalmente en lo que sería la receptoría y también en la banca a nivel de jugar de error y hoy es que dice un tío a domingo, tú me dirás pero es un super equipo ¿cómo que faltaron gente? Claro que faltaron gente porque no se trata de llevar 15 estrellas para tú utilizar 9, se trata de a lo mejor tú llevas 9, se trata a lo mejor de tú llevar 9 estrellas y 3 y 4 jugadores que ellos saben que lo que van es para la banca y te voy a decir algo y que van a salir y que van a salir a dejar el pellejo en el momento que lo mandan al terreno del juego yo te voy a decir algo tú sabes que defendí hasta la muerte el Free Willy Willy Adams yo quiero que me defiendas así cuando me pase algo nada más te digo quiero que me defiendas así cuando me pase algo nada más te digo los pleitos tuyos decenas y de la voz yo me los eché en invierno para mí el problema nunca fue conmigo fue lo neto que el balón lo rebuse saludo para mi hermano Fernando Zena estaba muy muy pero muy molesto en un momento pensé entrarlo para acá pero tú sabes que de nosotros está casado y a lo mejor a él lo van a tener que sobar hoy para dormir no fregó seguro para perder pero mira lo hubiese sido interesante trae a Fernando para acá y retomó el panel de invierno la química que nos falla podemos hacerlo podemos hacerlo en Gran Delegadio mediante mira aquí pasó una situación yo defendí a Will Adama hasta la muerte con número datos objetivamente pero ya que estamos fuera de 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 contienda yo le voy a decir aparte de los números datos yo le voy a decir mi opinión real porque domingo nosotros nunca quisimos en un momento si lo llegamos a decir pero no quisimos estar incisivos diciendo que el equipo estaba mal armado porque ya era el equipo no teníamos más nada que hacer lo que había que usarlo de la forma correcta pero siempre pero siempre lo dijimos que el equipo estaba mal armado lo que uno no puede haber ni todos los días y que ese equipo está mal armado ese equipo está mal armado porque ya es el equipo ¿qué sucede? nosotros tenemos atención lo que están en YouTube lo vamos a contar con la mano Will Adame Jeremy Peña bien Wander Franco bien Keter Marte Gisegura cinco jugadores verdad para dos puestos segunda base y las paradas cortas sí y las paradas cortas esto sería un problema porque yo te mencioné cinco estrellas cinco caballos y ¿qué pasó? y para la outfield solamente hay cuatro exactamente yo te mencioné cinco caballos que pueden ser tu segunda base por ejemplo que esté el insegura pueden ser tu segunda base todos los días todos los días pero tú tienes tres 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 de los mejores tres 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 exactamente tiene Will Adame tiene a Wander Franco y tiene a Jeremy Peña entonces si ese ese esa esa sobrepoblación en esas dos posiciones son la evidencia más grande de que el equipo fue muy mal estructurado porque ese fue el talón de Aquiles del equipo durante toda su participación aparte de los huevos de Rob Lee Lidares y su equipo de coaches durante el clásico porque digo que ese fue la evidencia más grande porque es imposible que tú quieras que Willy o Jeremy o Wander o Jin o Ketel o Ketel y que entren en ritmo jugando uno un día y un día el otro imposible imposible y la mentalidad domingo de un titular de un tipo que juega todos los días porque son cinco jugadores que juegan todos los días en grandes ligas no es la misma si tú me traes a a Amés Rosario que Amés Rosario sabe que no va a jugar si si Dominicana nada más se hubiese llevado a Wander Franco para el Sior no voy a mencionar a Willy para que no digan que estoy casado con Willy se hubiese llevado a Wander Franco para el Sior y a Jin Segura para la segunda base Amés Rosario sabe que no va a jugar todos los días no imposible porque él lo sabe y se va a preparar y se va a preparar domingo para cuando Cuando el equipo lo necesite, cumplirte. Pero me voy más lejos. Yo no me baso directamente tampoco en el jugador de grandes ligas. No me baso directamente en el jugador de grandes ligas. Porque en invierno tenemos un Junior Lay, un Jamaica Navarro, tenemos un Emilio Bonifacio, tenemos muchos peloteros que ellos saben que si entraban al roster no eran para salir todos los días. Un Wester Rivas, por ejemplo, yo me hubiese llamado Wester Rivas 10 veces. Por encima de lo que es Gary Sánchez. Estaba en el preliminar y no subió igual que Pedro Severino. Y no lo utilizaron. Que también domingo llegamos a publicar una gráfica donde demostrábamos que Gary era mejor catcher defensivo que Francisco Mejía. Pero Gary es malo. Lo que quiere decir es que Mejía es paupérrimo. Es que, oye lo que pasa, mira. Primero reiteramos, ojo, felicidades al equipo boricua por su victoria. O sea, ganar un jugazo merecido. ¿Por qué? Porque las cosas que se planifican a que salga bien, van a salir bien. Y si salen mal por una de aquellas razones, se pueden mejorar. Pero tú no puedes salir a hacer, que lo venimos reiterando desde invierno, hacer las cosas mal y sentarte a esperar a que salgan bien. O sea, en un equipo donde tú tienes a Juan Soto, Julio Rodríguez, Rafael Leves, Manny Machado, yo no puedo llamar un catcher ofensivo. ¿Para qué? Si lo que se necesita, como se demostró en el 2017, es un catcher que maneje el picheo. Porque no solamente en el ámbito defensivo, en tema de wall pitch y eso, que maneje y sí. Y lo segundo es que son pitchers que están en preparación todavía. Hay que saber llevar ese picheo. Por ejemplo, Sander Cantral lució como un pitcher malísimo en el primer partido. Domingo, ¿y tú te acuerdas cuando hicimos la esquina caliente con nuestro hermano y amigo Julio, que tuvo de cumpleaños estos días? Mi hermano Julio Faña. Felicidades para él, lo amamos. ¿Tú te acuerdas que tú sugeriste a Francisco Peña y muchas personas se burló de ti? Y me llamaron loco. Me llamaron loco porque yo no estoy pidiendo un catcher que me bate 300. Es que no. Es que no. Al contrario, me llevo a Francisco Peña y en un séptimo inning, como pasó hoy, lo sustituyo en un momento apremiante si necesito un bateador. Y tengo dos catchers de backup. Pero yo no puedo sustituir un catcher como hizo en el primer juego. A traer a Robinson Cano con nadie en base. ¿Para qué? Entonces, hoy, hoy en el séptimo inning, Francisco Mejía bateando, el primer y segunda, un maillado, hay dos out. Ok, la bola saliendo de frente, ese es el par del juego. Pero muéveme la banca. Trae Mejía insegura. ¿Pero qué pasa? Eloy Jiménez, ¿por qué me lo pones tan alto? Si Eloy Jiménez es de los que mejor le dando la bola. Sube más Rafael Deble el turno. Soto no vio un corredor en base en ningún turno. El bate más caliente que tú tienes. No vio un corredor en base. ¿Por qué Jiménez está tan alto? Mira, dicen que quizás uno lo toma personal, pero es que Eliezer, Eliezer, tú manejando no perdí ese juego. Y tú no eres manager. Que es lo peor. A veces usted quiere hacer de más, porque el béisbol tiene eso. Porque tú querías hacer de más en el béisbol. Te hace lucir pauperismo como contra una gente que está aprendiendo a jugar béisbol. Y que se demostró también que Linares no tiene liderazgo. Porque es que es imposible. Mira, hay dos cosas que son básicamente reglas básicas en el valga la redundancia en el béisbol. Yo le voy a mencionar a la primera. Laino ganador no se cambia. Imposible. Linares podía ganar hoy y mañana venía con uno diferente. Pero porque él no tiene el peso de que el que se incomode, ¿por qué no tener Laino? Que se quede encojonado. Él no tiene el peso para eso. ¿Y cómo Linares va a sentar a Wander Franco cuando él pertenece a la misma organización que Wander Franco? Es complicado. Es complicado. Entonces, esos tipos de cuestiones fueron previsibles. Y era por lo que nosotros decíamos los últimos... Bueno, señores, el que me sigue y es justo y no es Hayden, puede entrar a este canal o puede entrar a mi cuenta de Instagram o de Twitter y puede ver que hace cinco meses, hace cinco meses, yo hice un video diciendo que Wander Franco es el señor de la República Dominicana. ¿Pero por qué yo lo dije? Señor, yo no soy un estupe, ni un pariguayo. Yo miro todo. Es que yo sabía que ese muchacho le iban a poner otros jugadores por encima. Y cuando yo hice ese video, no había pasado lo de Jeremy Peña en la serie mundial. No. Por eso el video... Todavía lo ponderamos a Wander Franco también. Por eso en el video yo estaba analizándolo en contraposición con Wander Franco tomando en cuenta que por táctil estar suspendido no puede jugar. Pero lo que vimos de Jeremy Peña en los play-offs y la serie mundial no alteraba nada, Domingo, porque si tú sumas los números de Peña... Escúchenme bien, señores. Y lo que me están mirando en YouTube, mírenme a los ojos. Si tú sumas los números de Peña de temporada regular más lo que hizo en play-off, no hacen el 2022 de 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 William Adams. Óigaseme bien. William Adams era el shortstop titular, así, del mismo nivel que tiene Manny Machado, que Deverell fue el designado. Igual pasó con... Debía ser William Adams. Porque los equipos tienen que tener sus fijos o o en la sobrepoblación de 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 que tiene Puerto Rico o Países Bajos. Tú lo viste yo adivinando. Por ejemplo... Sander Bogart es el resultado de ellos. Y en Puerto Rico Lindor su señor es imposible. porque no se puede... El que es el mejor es el mejor y juega donde va. Y ya... Es que lo que... Los equipos se forman para ganar. Y eso sí es el problema. Mira, oye, oye, ¿cuál es el problema de República Dominicana? Para que tú veas cómo es. El sobretalento y mal administrado porque países como, por ejemplo, Israel y Nicaragua que están... Ese tipo de eventos es para que en esos países se motive más el juego de béisbol. Incluso hubo una firma famosa del joven que ponchó a estos tres jóvenes a Juan Soto a Julio y a Nicaragua que se volvió a virar. Y está bien porque eso motiva a otros jóvenes de la misma edad que él a seguir participando. Incluso hubo uno que firmó con el escogido también para seguir la temporada. Ok, pero países como República Dominicana donde talentos no sobran tenemos que saber administrarlo y por qué tú te llevas a Nelson Cruz como gerente pongo tres comillas porque leí lo que impuso un periodista Arvin González de que lo usaron como títeres y le doy totalmente la razón. No, eso yo lo sabía como Arvin no lo había dicho Arvin yo no me atreví a decirlo porque yo no puedo estar echándome todos los pletos arriba pero la gerencia la maneja Juan Mercado ya lo digo responsablemente. Es un disparate de que gerente este jugador Robinson ganó para qué te llevas a Robinson ganó si no lo vas a jugar para qué yo quiero decir algo sobre eso Domingo dilo 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 los tres los tres pilares que demuestran que el equipo estuvo mal armado ya mencionamos el problema del sobrector ya mencionamos la receptoría dos cachos malos y no te llevas un tercer cacho en lo que tú mencionabas ahorita hubo un partido donde inició Gary lo cambiaron por un emergente entró Mejía luego había un turno que debió haber entrado un emergente pero ya no había cachos y eso pasó hoy también contra Puerto Rico cambiaron al cacho por un emergente después volvió el turno del cacho otra vez pero no podían cambiar el cacho porque ya no había en la banca señores si bien es cierto y José lo antiguo hizo un trabajo buenísimo en respuesta al potro a ese muchacho a ese muchacho preguntaba que por qué no se llevaron otro cacho y él y José le enseñaba que esa no ha sido la la tendencia que solo una vez se llevó tres cachos y yo trayendo por los pelos ese trabajo de él y José mi respeto para él para él y José siempre trayendo por los pelos ese trabajo esta era una situación especial donde era necesario los tres cachos porque yo estoy de acuerdo que la jerarquía de grande liga se respete yo estoy 100% de acuerdo con eso pero ellos tienen esa carencia entonces tú tienes que traerme el cacho el defensivo y te lo voy a poner en equivalencia con una situación que se dio en 2013 pero en otra posición los dos mejores torpederos ofensivos de replica dominicana en el 2013 eran José Reyes y Jarles Ramírez pero a nivel de defensa el mejor defensivo era Iria Ibar ellos ellos se se ahí si era válido el show stop por comité porque si usted va a Baseball Reference o a Fangraph independientemente de que José Reyes jugaba bonito no era buen torpedero defensivo no hay que también entender el contexto de la época también exactamente Harley venía de una lesión que venía también de mover esa tercera base José Reyes también venía de lesiones y no era el alcance había perdido también por el tema de las lesiones exactamente y el mejor defensivamente de ellos que venía con el guante de oro con los angelinos era Eric pero en ese caso era Eric la mejor exactamente entonces en ese caso si era válido esos campocortos por comité o por comodín porque según la situación del partido si se necesitaba ofensiva entraba uno o el otro y cuando era defensa era indudable que iba a entrar Eria Ibar aparte de que era un batedor ambidestro que podía tocar la pelota y si en ese sentido esa gerencia Moisés y el equipo de trabajo de Moisés fue bien logrado eso porque en esa situación fue nuestro mejor señor ofensivo y general no es el mejor que coge pelota entonces yo tengo que llevarme un coge pelota que era lo que había que hacer en la receptoría yo estoy de acuerdo en que tú tenías que llevarte los grandes ligas pero tú tenías que llevarte un reemplazo defensivo porque no te puedes llevar a dos tipos que tú sabes que no son buenos en la defensa y no llevarte ese respaldo de un catcher defensivo como en 2013 en 2013 o en 2017 no sé en cuál de los dos era que estaba pero estaba Francisco Peña sí ojo y si pasaba una lesión por ejemplo si está Julio Rodríguez y la regla del torneo le permiten ingresar en caso de como jugador activo pero como quiera que sea la única forma que podía entrar desde el catcher era por lesión ok exactamente pero 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 estamos hablando de que el equipo está mal estructurado no tenemos no llevamos jugadores de invierno que estén ready para aportar como en el 2013 seguimos en el mismo contexto el Lemo Moisés Sierra que venía a ser uno de los mejores peloteros de esa época Alejandro de Asa oye que nombre me estoy mencionando Samuel de Uno que se volvió de ahí para allá que se fue un comehombre Lorenzo Barceló eso es un hombre de esta liga que estaban ready y que te podían salir a resolver tu problema es cierto esa jugada famosa de Moisés Sierra en esa final Juan Soto por más vaina que sea Juan Soto no lo haría nunca no no se va a tirar cabeza así no porque Juan Soto lo queda en preparación y viene de una lesión incluso no y una de Alejandro de Asa en el center field también imposible Julio se hizo una jugada hoy incluso nos costó una carrera pero porque Julio Rodríguez es un súper talento en el center field pero a lo que me refiero es por ejemplo se ve una situación donde Eloy dio un hit y Eloy no pudo anotar porque ni siquiera se pudo reemplazar por un corredor emergente en el séptimo inning Domingo el tercer gran pilar que evidencia la mala estructuración de ese equipo fue la la integración de los compadres Nelson y Robinson con el respeto que me merecen Nelson y Robinson ya pero ya vamos a seguir vamos a seguir a seguir viviendo el 2013 y 2017 con el respeto que me merecen escucha lo siguiente dos juegos cano dos turnos un juego Nelson Cruz un turno ¿qué te quieres dejar dicho? contra Nicaragua y lo que ven baloncesto saben que no lo quiero decir de forma despectiva saludo cariño y abrazo para uno de mis idios los grandes idios de los Juan José Rodríguez a la persona que yo le escuché utilizando este término tiempo basura que es cuando ya el juego está one side que meten lo más profundo de la banca en el baloncesto del enero hay que decir que Nelson Cruz jugó en tiempo basura contra Israel pero y eso habla eso habla de la mala estructuración del equipo yo le voy a decir por qué que quiero terminar esa idea ahí en la forma que utilizaron a Nelson Cruz y a Cano dice dos cosas número uno o que no estaban ready para jugar número dos o que o que o que no o que no contaban con la confianza del dirigente y número tres este número tres es para Nelson Cruz presión mediática porque la gente le estaba criticando de que se auto eligió para para estar en el equipo totalmente entonces más te valía ahí un Emilio Bonifacio un Junior Ley un Jamaica Navarro estando por Nelson Cruz y por Ronny un José Siri un Ronny Mauricio un Ronny Mauricio que mira que está prendido Ronny Mauricio bien es que por ejemplo Devers que mucho pero por qué no se tenga Devers no pueden sentar Devers porque la segunda opción es Nelson Cruz y yo no voy a poner nuestro grupo de eliminación y no puedo poner a Teóscar Hernández como outfield o como designado porque pierde un outfield no puedo dejar contra outfield porque solamente tenemos cuatro outfielders o sea cuatro outfielders Soto Eloy Julio y Teóscar y si pasaba algo ¿quién iba a salir a cubrir? y ese disparate que Nelson Cruz tuvo que jugar en el Rayfield en ese juego ya contra Israel y tenía cinco años que no jugaba outfield y ese disparate o sea estamos hablando que no tenemos si usted imagina que ese juego fuera cerrado y hay que sustituir un jugador a la selección en algo Dios no quiera no pasó o sea no teníamos outfielders que Nelson Cruz tuviera que salir a cubrir un outfielders aparecen un outfielders ahí y que den un matazo y no llegue y perdamos y perdamos o adivinar con Jim Segura porque supuestamente que este el martes tenía la restricción de jugar el outfield supuestamente porque a ese equipo de comunicaciones yo no le creo nada porque te dicen una cosa y viene como los equipos de la liga nunca dementían tú siempre descalcas eso pasó esta vez quedaron como ridículos porque iban a sentar a Juan Soto para complacer dos o tres ahí y iban a decir no que Juan Soto tiene restricción de jugar no puede jugar y salió Melvin a decir que era mentira y Linares tiene la cachaza después de decir Bob Melvin vamos a ponerlo por tiempo Bob Melvin a la una dice no fue la hora poniendo un ejemplo porque pasó uno detrás de otro a la una Bob Melvin dice Juan Soto no tiene restricción a la cuatro dice Linares en la mañana fue que conseguimos el permiso de Juan Soto por eso fue que lo anunciamos ahora que va a tener la alineación bárbaro pero tú no viste que ya Bob Melvin Bob Melvin había dicho que son mentiras de ustedes mira es que el béisbol es algo como tan mágico que todavía 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 oye dándole la cara pero di entre línea y saliendo de frente va a ser llena y uno lo mejor va a tener para el replay porque es que si clasificamos íbamos a perder como quiera porque cuando llegue el momento premiante y no haya profundidad íbamos a pasar trabajo y como Ronnie Linares Johnny Cueto que Johnny Cueto 15 años en Grandes Ligas una carrera excelente pero Johnny Cueto viene ya de las últimas y aparte de que esté en preparación y tú vienes a Cristian Javier uno de los mejores brazos jóvenes que tenemos actualmente porque tú se lo pones a Nicaragua y me pones a Johnny Cueto un juego de eliminación que tú sabías al perder ese juego de Puerto Rico tú sabías ya que de eliminación ese juego porque me pones a Cristian Javier a Nicaragua inclusive a mí me gustaba a Rovency para hoy y a Cueto para ayer contra Israel pero lo de Rovency es más ridículo todavía porque si tú sabes que tiene limitaciones de 40 pichos para qué tú lo vas a poner a abrir entonces porque te va a lanzar los Sims y te va a lanzar bueno yo te digo yo te digo la verdad Domingo vamos a vamos a caer lo mismo al final porque ellos están diciendo por ejemplo Linares dijo ahora en la rueda de prensa que manillar un equipo con las restricciones es mucho más difícil entonces no no Linares cualquier equipo que manilla se hace difícil es malo entonces Nelson Cruz Juan Mercado o Malminaya y tú el que está ahí en la gerencia no digan que ustedes saben eso ahora que ustedes saben que no ustedes saben que no que lo saben de siempre las limitaciones que está mal estructurado el equipo entonces a mí me llamaron un hater que tú era un hater que tú óyeme porque todavía en el 2023 por yo ser negro de test negra tú lo que lo haitiano es disfrazado de dominicano yo le dije bueno lamentablemente también no me sorprende si el equipo no pasa la segunda ronda ¿por qué? porque hay que ganar a Puerto Rico y a Venezuela y uno luego se va a perder dije yo antes de empezar el clásico perdieron los dos juegos y a mí no me sorprende estamos en un grupo y tú lo sabes lo dije con tiempo cuando pasó el joven eso lo dije está pasando esto pero dime tú qué tú crees que puede pasar cuando los peloteros venezolanos se prepararon y fueron jugando en invierno la mayoría y llevaron un equipo estructurado para ganar el clásico y para competir en el clásico Domingo por el que sigue este canal sabe el que sigue este canal sabe que se lo dije en los dos videos previos Nicaragua e Israel no son los equipos para nosotros ese análisis es decir que Dominicana ya agarró el timing porque es un equipo de tres o cuatro categorías inferior al de nosotros nosotros a los rivales que estaban a la par con nosotros o que podían marchar con nosotros no les pudimos ganar que fue Venezuela y que fue Puerto Rico entonces no nos podemos llamar nunca ignorancia porque es una realidad de que no se vio no se vio y te voy a volver a decir lo mismo al final aquí falló Fedove por su organización completa de armar el equipo de la escogencia del dirigente porque mira yo vi una entrevista de Nelson Cruz donde donde todavía no habían cerrado el preliminar no habían entregado los rosters Satosky le preguntó sobre si iban a llevar pelotero de invierno y Nelson Cruz dijo si hay dos tres de invierno y no quiso decir nombre ahí fue que salmó la bomba de todo el mundo pidiendo a a Bonifacio que tuvo que que tuvo que quien filtró la información de que Bonifacio iba fue Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez no Ricardo Rodríguez abriendo el juego porque también lo tenían ahí como medio calladito no querían como decirlo porque al final no se le iban a llevar pero cuando tuve ese preliminar que también no lo hicieron público el que se enseñó por el preliminar en la nota de prensa oficial lo que decía de que un roster cargado de superestrella que el diablo y mencionaba dos o tres jugadores no lo mencionaba todo y el preliminar ojo corríjanme estoy dispuesto a que me enseñen la evidencia de que se publicó pero el preliminar que mandaron no era no era no era no era informe oficial o sea el hijo se subió uno eh Bainita subió otro pero Fedobe nunca subió él nunca subió los 50 jugadores eran de boca no fulano no está sí fulano no está y tú no ves que hubo un momento cuando cuando seleccionó Vladi que decían alguna gente pedían a Carlos Santana y salió Enrique Rojas a decir el periodista más serio que tiene el país Enrique Rojas el periodista favorito de Eduardo Santos sí subrayo eso otra vez el periodista más serio deportivo que tiene el país Enrique Enrique Rojas el más serio que tiene el país tuvo que hacer aclarándum de que Carlos Santana o cualquier otro podía entrar en la primera base citaba en el roster preliminar ¿qué quiere decir eso? Caramba que ni siquiera ese caballo tenía el roster oficial preliminar ¿por qué tenían ese roster secuestrado Domingo? oye que burla y Nelson Cruz y Robinson ganó practicando primera base es una falta de respeto es una falta de respeto entonces ok entró Jamer que no me quejo Jamer entró un poco de la poca cosa buena que no pasó fue esa claro Jamer que viene de invierno que viene de invierno mírala ahí el resultado Jamer terminó como con cuatro lideratos en el equipo en los cuatro juegos que jugamos mi respeto para Jamer Candelario el cielo que dio caballo 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 rompe con los nacionales este año líder en doble en 2021 en la liga americana mi respeto caballo caballo entonces oye me van a excusar lo voy a decir hasta el cansancio ustedes sabían todo eso y menopreciaron al pelotero de invierno con el cariño y el respeto que me merecen mis colegas que trabajaron para Fedove que yo sé que era su trabajo a cierto modo manejar los conflictos que pasó al interno de Fedove de la selección de los jugadores de lo que sea y ellos tienen que defender y dar una imagen positiva de lo que sucede pero ellos saben que realmente no se hizo el trabajo de la forma correcta porque como tú me vas a dar una rueda de prensa oficial cuando presentaste la chaqueta y tú lo que me vas a decir tú lo que me vas tú lo que me vas a decir a mí de que aquí están los que están y este equipo está bueno en BNW no dio favorito la casa de puertas no da favorito ¿qué es eso? porque somos república dominicana y lamentablemente cuando Brasil va al mundo del fútbol Brasilia favorito lamentablemente además de hacer los favoritos esos son mi colega Susy Jiménez le agradezco la oportunidad que tuvo en su espacio y ella lo sabe que lo dijo en su espacio y el que lo vio allá también lo sabe el clásico mundial no se analiza como lo analiza en el BNW como lo analiza en la casa de apuestas porque ellos ellos lo analizan oíganse bien atención esa gente analizan eso en base a los números presentados de MLB pero aquí escuchen esta palabra que lo dije en el programa Susy ¿qué tan cierto es el nivel de MLB en un Grandes Ligas en marzo? imposible o Jeremy Peña estaba a modo MLB imposible se le fue la luz a todo el mundo y Julio Rodríguez estaba en modo MLB imposible imposible es imposible Eliezer mira algo algo que nos caracteriza a nosotros y eso nos pasa a los dominicanos la federación de béisbol se manejó como una institución política o un partido político cualquiera me explico al momento de tú elegir un funcionario de elegir un funcionario en República Dominicana no ponen una persona preparada en esa área no te ponen a uno que es parte de ese partido y ese es el problema y tú crees que Tito Pereira permitiría que por lo menos a Moisés ni siquiera ni siquiera se le dan una llamada y es que de pasar de pasar oye 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 esto de pasar de Felipe Rojas a Lou de lo más grande que tenemos a nivel de dirigencia de pasar de Tony Peña oye estamos hablando del cartel el nivel porque cuando cuando Tony Peña le dice un pelotero de eso usted se va sentado y que a Miguel Tejada que salió que ya lo dijo no tú no vas a jugar y te aviso cómo te voy a meter y que tuvo que hacer Miguel Tejada que hace Callao porque le habló Tony Peña a pasar a Rodney Linares que tiene todo el futuro del mundo joven es verdad se está preparando trabaja en MLB pero pana hay que decirlo usted no tiene los méritos no tiene el rango no tiene el nivel para esa selección esa selección le quedó grande le dieron un Ferrari a un delivery perdón por la palabra pasar y lo repito lo digo en Twitter lo digo aquí lo digo donde sea lo digo en el grupo pasamos de estar con Nash Labugar a meternos con la perversa o con la Mami Queen peor todavía la Mami Queen la gerente ya tú sabes no y pasar de 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 Stalin Javier pasar de Moisés a a este triunvirato que no sé si es Nelson no sé si es Malminaya no sé si es Juan Mercado no sé quién el que es el gerente dos puestos dos puestos en el roster que estaban de más esos puestos se pudieran aprovechar pero imagínate el gerente primer gerente en la historia del clásico que comete un hit en un partido y en la carrera el único que tiene ese récord y el único que se va a llevar una nota para la historia mire domingo yo quiero cerrar diciendo diciendo lo siguiente yo sé que estos comentarios pueden herir la sensibilidad a mí no me importa de algunos de algunos colegas que han estado cerca de la federación y son cómplices de la tenería muchos colegas tuyos perdón el de hacer de la crónica que por una entrevista por por de salir para el de que está pendiente oculta muchas cosas porque porque en república dominicana cuando tú dices la verdad la verdad no es amiga ni enemiga de nadie simplemente la verdad a ti te pasa mucho cuando tú publicas una información que afecte a un equipo los fanáticos de ese equipo te comen tú has pasado de salir y lucho y escogiste en una temporada por tú simplemente hacer tu trabajo y no y cuando salió la información de ángelo valles de que pasó que les en un juego yo lo critiqué y dije cómo va a ser que este tipo va a ser este disparate y yo soy ay que lucho tú eres yo que yo no que no importa que yo salgue lucho es que es un disparate lo hizo mal la verdad es un chapuzón en realidad y muchos colegas tú y tú lo sabes que tan cerca de la federación salgan todos esos huevos y se quedan callados mira yo te voy a decir yo quería yo quería mencionar esa parte ahí porque yo sé que por mi forma de comunicar ellos a lo mejor me verán como alguien que no ha entendido el negocio o como alguien que no quiere crecer dentro de esto yo quiero dejar un mensaje claro entender el negocio no se peoriza sino ser un lambón porque lamentablemente eso es el periodismo aquí yo quiero dejar un mensaje claro yo soy un tipo muy respetuoso y soy una persona muy agradecida yo respeto a todos mis colegas los que llegaron antes de mí los que llegaron después de mí los respeto a todos lo que me han dado la mano en alguna ocasión se lo voy a agradecer hasta el día que me muera yo no quiero y espero en Dios que así me lo permita toda mi vida yo no quiero ser parte de eso de que un trabajo me quite a mí la oportunidad de yo defender mi verdad porque no hay verdad es absoluta pero mientras más tú te preparas más tú investigas más peso tú le puedes dar a tu verdad y el que me desconoce sabe que yo no soy un loquito viejo y por arrogante que suene esto de verdad ustedes saben que yo no soy un loquito viejo y yo nunca he querido decir nada nada de lo que he dicho de lo que he puesto en redes sociales de lo que hemos hablado hoy no es lo que he querido decir para lesionar el trabajo de nadie yo los entiendo a todos cuando tú trabajas dentro de una organización o de un gremio y más en un departamento de comunicación a ti no solamente te toca hacer que las comunicaciones de esa organización o gremio salgan de la manera correcta sino también ese manejo del conflicto y todo lo demás es que ya es un periodismo en traducción en traducción a ellos les toca también enconder los huevos y tapar los huevos eso yo le entiendo eso es relaciones públicas eso es relaciones públicas y se molesta como tú le dices tú lo que eres relacionado al público y acusas pero todo eso yo lo entiendo Domingo donde yo no estoy de acuerdo es que lo sentí lo sentí que muchos no querían que nosotros que no tenemos compromiso con Fedove muchísimos colegas que no tengan compromiso con Fedove muchos muchos de los que estaban en Fedove muchos que no estaban muchos que estaban en Fedove en Fedove no querían que los que no están digan las cosas porque le afecta a ellos porque tienen que caer a ustedes entonces yo realmente con esa parte no voy a estar de acuerdo porque al final no es un conflicto personal si yo digo algo que tiene que ver con tu trabajo porque me llegó la información porque me la dijo un pelotero porque me la dijo uno de ustedes mismo que llegó a suceder y yo lo digo no es para que tú te sientas lesionado es que si tú estuvieras en mi lugar y yo fuese el que tuviera el tuyo tú vas a hacer lo mismo porque al final al final el periodismo el periodismo cuando tú tienes un compromiso con una audiencia la mía puede ser chiquita puede ser grande puede ser como tú quieras pero cuando tú tienes un compromiso con una audiencia tú no le puedes mentir y yo gracias a Dios gracias a Dios soy profesional en otra área soy profesional en otra área y si esta por mi forma de ser me aplasta tengo de que vivir yo los entiendo ustedes porque solamente tienen para vivir de esto del micrófono yo le doy gracias a Dios que no dependo del micrófono yo por eso mismo muchas personas me dicen ¿y por qué tú no trabajas comunicación deportiva y eso? yo siempre respondo lo mismo porque la comunicación deportiva aquí es relación pública y yo no sirvo para eso yo sirvo algo malo sea el que lo haga él sabe muy bien que si hace algo mal pero no lo hace yo e igual él es él si yo hago mal el primero en decirme lo va a hacer porque yo no oculto lo malo y por eso república dominicana siempre 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 seremos un país donde lo que se produce una fábrica de peloteros pero no de jugadores de pelota y eso es lo que me hay no, no, ya que déjalo ahí ya ya, ya, ya nos vemos en la próxima no, no 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 ¡Gracias!